Fíjese que ocurrió un incidente en, pues nada más y nada menos que la refinería de Deer Park, ahí en Texas, refinería de Pemex, y pues se confirma que ocurrió un accidente que desafortunadamente habría lesionado a cinco trabajadores y dos perdieron la vida. Mira, el periódico La Jornada reporta con información de agencias. Petróleos Mexicanos confirmó que en la refinería Deer Park, ubicada en Texas, se registró una fuga de gas ácido, hecho que dejó lesionados a cinco trabajadores y dos más posiblemente habrían fallecido. La empresa estatal comentó en un comunicado que el incidente, una de las unidades de proceso de las instalaciones, ocurrió a las 16.40 horas, es decir, 4.40 de el jueves. Tiene conocimiento de cinco trabajadores afectados que están siendo atendidos y por confirmar el fallecimiento también de dos personas más. Además, señaló antes de indicar que la comunidad no sufrió afectaciones derivado de la fuga, se activaron los protocolos de emergencia, así como del centro de atención de emergencia de la refinería, y se hicieron las notificaciones respectivas a las autoridades locales. El reporta La Jornada, se indicó que para mitigar el impacto, se detuvo la operación de la unidad de coquización y unidades de hidrotratamiento. Además, se realizaron los venteos de seguridad, notificando a las autoridades bajo los mecanismos que indica el protocolo. La empresa estatal indicó que se realizan las investigaciones para conocer las causas del accidente y se trabaja en la reactivación de las instalaciones. Se emitieron ahí un comunicado. La Jornada plantea que Pemex, como nacional de la producción, como nacional de la producción que envía a la refinería Deer Parkes de Houston, tras la compra consumada hace tres años del 50% de las acciones de su socio estadounidense Shell, por 600 millones de dólares, cuando tomó el control total del consorcio bilateral. El volumen de combustible enviado por Deer Park a México representa este, por cierto, pues insisto, esto fue uno de los momentos insignia de la pasada administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice, el volumen de combustible enviado por Deer Park a México representa casi el 10% de su producción total de la planta tejana que vende el resto en los Estados Unidos o lo exporta a otros países. Bueno, pues esta es una noticia triste. Se confirma esta situación y es muy, muy desafortunado que haya ocurrido esto. Muy, muy, muy desafortunado, señoras y señores. Nosotros estamos muy, muy pendientes de esos trabajadores. Entonces, vamos, cualquier muerte duele, pero también tenemos que saber, queremos saber las nacionalidades de estas personas que habrían, pues, perdido la vida, los que están heridos. Y estaremos muy, muy pendientes de esta nota. Se lo estaremos compartiendo a usted en lo subsecuente aquí, aquí en Sin Censura. Y perdón que lo eche el lago, a ver si don David ya tiene lo de Argentina, porque, bueno, pues hablando de noticias internacionales, esto ocurre acá en Estados Unidos. Entonces, le voy a pedir al equipo que, por favor, nos grabe. Porque, mire, se ha convertido en un deporte nacional, además del fútbol. Hoy ahí en Argentina, mentarle la madre a su loquito presidente, este loco facho, que, por cierto, ¿no?, ha sido exhibido una y otra vez por las peripecias en las que participaba antes, en la televisión, antes de ser presidente, ¿no? Hay un video que no la puedo mostrar por cuestiones de copyright, pero en el que está en uno de estos programas bien chafas, ¿no?, de revista, el que se pone a bailar así como muy raro, ¿no? De verdad, ese es el presidente de Argentina. Pero, bueno, eso es lo de menos. Es lo de menos que no conozco un peine, un poquitito de agua para peinarse. El tipo ha establecido una serie de políticas ultraderechistas que le han dado en la madre a su país, aún más. Un país que, mire, los fachos, desafortunadamente se la pasan asegurando que ese país está en crisis por culpa de los zurdos, ¿no?, o de los progresistas. Eso es lo que dicen ellos, ¿no?, que todo es culpa de los progresistas, ¿no?, pero van a países progresistas a hacer sus compras como a Brasil, ¿no? Y, pues, bueno, esta no se las cree nadie, los pobres fates. Entonces, listo, y usted, que han habido una serie de políticas muy, muy infames en contra de la población por parte de Javier Milei, presidente de Argentina, desafortunadamente, y a favor de las élites. Entre estas destacan las políticas agresivas en contra de los trabajadores, de los sindicatos, de los pensionados, adultos mayores, y también de los estudiantes. Entonces, desde ayer le reportábamos que ocurrió, desafortunadamente, pues, un recorte muy, muy agresivo a la educación pública por parte de este desgraciado. Y, bueno, insisto, lugar al que va a mi ley, lugar al que le mientan la madre. No se tenga ya por ahí los bios, pero si no, tú tienes, don David, a ver si también tiene las imágenes de las protestas. Le voy compartiendo a la gente, pues, lo que publica por ahí la agencia Associated Press sobre este rechazo a mi ley y sobre las manifestaciones en las universidades públicas argentinas. Dice, la tensión entre las universidades públicas argentinas y el presidente Javier Milei se disparó el jueves con un paro de profesores y distintos actos de protesta por parte de los estudiantes de decenas de facultades en rechazo a la decisión oficial de vetar un incremento a los salarios docentes y los presupuestos de esas casas de estudio. Los estudiantes realizaban desde el miércoles en la noche asambleas, la ocupación de aulas y pasillos, o votaban por hacerlo en facultades de distintas universidades. Mire, esto que me está poniendo usted, don David, me parece que son más bien lo de Milei, que ahorita lo vamos a ver. Milei fue a comer unas empanadas creyendo que iba a ser recibido muy bien por el pueblo y pues casi me le escupen en la cara, ¿no? Le insisto, en este nuevo deporte nacional para los argentinos, que además del fútbol, pues, viene siendo lamentada de madre a mi ley. Aunque sea fotos que nos ponga de las manifestaciones, don David, se lo voy a agradecer. Dice, los estudiantes realizaban desde el miércoles en la noche asambleas, la ocupación de aulas y pasillos, o votaban por hacerlo en facultades de distintas universidades del país, en el pulso que mantienen con el gobierno del mandatario ultraliberal por su política de recortes del gasto a la universidad pública. Pelea, pelea por la educación, gritaron los participantes en una asamblea estudiantil que votó la toma de instalaciones de la Universidad de La Plata, a unos 70 kilómetros de la capital argentina. ¿Sabes por qué le dicen el río de La Plata? Es muy hermosa la historia, ¿eh? Porque en la noche, cuando hay luna llena, se refleja, pues, vamos, la luna llena en el río y parece como que es un río de plata. Es muy hermoso. Esta historia me la contó, fíjese, una muchacha de Monterrey con la que, pues, ahí tuve mis queridos en la adolescencia. No, esto no está usted para contarlo, ni yo para saberlo, pero, pues, ahí en un amorío de verano me contó esta historia y luego lo investigué. Hice el fact-checking y efectivamente, qué buen recuerdo me trajo esto del río de La Plata. Bueno, le decía, carteles en las fachadas de las facultades de la prestigiosa Universidad de Buenos Aires que no imparten clases por 24 horas señalaban sin salarios dignos a la Universidad de Buenos Aires no funcionan. En otras instituciones, los estudiantes pegaron crespones negros simbolizando que la educación pública está de luto. Los salarios del personal docente y no docente sufrieron una pérdida de alrededor del 40% de su poder adquisitivo por la inflación en lo que va del año, según está la Universidad de Buenos Aires y, pues, la subida de precios entre enero y septiembre fue del 101.6%. Bueno, pues, ahí lo tiene usted. Muy interesante que los estudiantes salgan y yo le quiero presentar, bueno, pues, cómo le gritan, cómo le dicen cosas, cómo le mientan la madre a Javier Milei. Escuche usted. ¡Eso va a terminar! ¡Eso va a terminar! Perdón. 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 Hay más, hay más mentadas de madres No vas a poder terminar, hijo de puta Le dicen, ¿qué más, don David? Tenemos uno más, ¿verdad? ¡Hijo de puta! Bueno, pues ahí está antes de que vayamos con el queridísimo Manuel Ibarra, déjeme compartirle lo que en algún momento escribió Violeta Parra, vecina de los argentinos ella es chilena, pero dice que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría caramba y zambalacosa que viva la astronomía me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos pajarillos libertarios igual que los elementos, caramba y zambalacosa, que viva lo experimento me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordomudo cuando se presenta el hecho, caramba y zambalacosa el código del derecho me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con todas sus sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura caramba y zambalacosa viva la literatura me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto va toda la estudiantina son químicos y doctores cirujanos y dentistas caramba y zambalacosa vivan los especialistas me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias porque hasta cuando nos dura señores la penitencia caramba y zambalacosa que viva toda la ciencia caramba y zambalacosa que viva toda la ciencia limpia y le daha